Saludos, les habla Fabián Quilos Burgos, médico de GlobalMed. Durante la pandemia por COVID-19, el uso de las mascarillas es una de las formas más efectivas para prevenir la transmisión del virus. Y las mascarillas de tela se han vuelto sumamente populares en la población debido a su facilidad de uso, a su capacidad de ser reutilizables, y por supuesto, eso implicaría un ahorro no solo al consumidor, sino también al ambiente. Sin embargo, debemos recordar las medidas principales para el uso de las mismas. Lo primero que tenemos que saber o tener en cuenta es que al ser mascarillas reutilizables, vamos a transportarlas en diferentes lugares. ¿Y cómo se transporta una mascarilla de tela o una mascarilla reutilizable? Pues, deben ir en una pequeña bolsa, de preferencia que tenga un cierre hermético que permita, en el momento que usted se la vaya a quitar, guardarla en esa bolsita, para luego volverla a utilizar y de esa manera evitar la contaminación de las manos de manera inadvertida. Por ejemplo, si vamos a algún restaurante, debemos entrar con la mascarilla, pero por obvias razones no vamos a comer con la mascarilla puesta, sino que nos quitamos la mascarilla, la ponemos en la bolsita, posteriormente la sacamos y la volvemos a colocarla sobre nuestro rostro. Y entonces, ¿cómo se utilizan las mascarillas de tela? Por acá tengo este modelo, permítame mostrárselo, en el cual vamos a tener, que vamos a tener una parte frontal, una parte inferior y una parte superior. La parte superior, como pueden ver, es un poco más picuda que la parte inferior. Eso significa que esa es la parte que va en el puente de la nariz y para sostenerla, esta, de manera particular, utiliza ligas elásticas. Entonces, ¿cómo se coloca? Vamos a abrir, ¿verdad?, con la parte superior, hacia arriba, vamos a abrir la mascarilla, tomándola de las ligas elásticas y las vamos a colocar directamente sobre la nariz y la boca, haciendo que las ligas elásticas se coloquen adecuadamente detrás de las orejas. Y de esa manera, como pueden ver, la mascarilla va a cubrir la nariz, va a cubrir la boca por completo y la barbilla. Y de esa manera, la mascarilla es utilizada de manera adecuada. Para retirarla, es igual, tomamos la mascarilla por las ligas, la soltamos y la retiramos del rostro. Recordemos que entre menos toquemos la mascarilla en su parte anterior o en su parte interior, es muchísimo mejor, porque de esa manera vamos a evitar contaminar la mascarilla o contaminar nuestras manos con lo que tiene la mascarilla. Una vez que nos la quitamos, procedemos a guardarla en la bolsita, la cerramos, lista para la próxima vez. También tenemos otro modelo de mascarillas. Tenemos este tipo de mascarillas que en vez de ligas, tiene cordones, los cuales se deben amarrar a la parte posterior de la cabeza. El proceder es igual, con una pequeña diferencia. Tomamos la mascarilla, la parte anterior, la parte superior, la abrimos, la tomamos por los cordones superiores, la colocamos directamente sobre el rostro y hacia atrás las amarramos. Primero los superiores y luego los inferiores. Una vez que ya está bien colocada y ya estemos listos, verdad, y ya pasamos todas las actividades de nuestro día y nos vamos a quitar la mascarilla, pues la soltamos, primero la inferior, luego la superior y la retiramos del rostro. Una vez retirada del rostro, la colocamos de nuevo en la bolsita. Muy importante, siempre debemos lavarnos las manos antes de manipular la mascarilla y después de manipular la mascarilla. ¿Por qué? Porque la mascarilla va a capturar no solo la saliva que sale de nuestra boca al momento de hablar, sino también la saliva o las partículas infecciosas que podrían venir de otra persona. Es muchas veces imposible no tocar la mascarilla, es cierto. Sin embargo, debido a esa imposibilidad para tocar la mascarilla, es que se hace necesario el lavado de manos antes de usarla y después de manipularla. Un saludo y recuerden que entre todos nos cuidamos.